Que haya culminado el día de hoy con todo éxito. Para comenzar esta reunión le voy a pedir que nos pongamos de pie. Y le voy a pedir a mi esposa que haga una invocación para ellos. Gracias. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Te pido de una manera muy especial, Señor, que bendigas a todos y cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Bendice a los doctores, Señor. Dales nuevas fuerzas a mi vida, Señor. A todos, cada uno de ellos, Señor. Y a nosotros también, Señor, los voluntarios también, Señor. Para seguir. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 So, thank you to each and everyone who we host here. Thank you to each and everyone who we host here. We need to see yourself another night here. Thank you. Como él dice, el compañero José Ángela. Como él dice, el compañero José Ángela. Este tipo de brigada sería posible sin ayuda de empresas. Es por que you're not being possible with the help of other companies. Instituciones, voluntarios. A los cuales agradecemos infinitamente. A los cuales agradecemos infinitamente. A Héctor Tercero, para que digan estas palabras. A los cuales están juntos, si. Buenas noches. Buenas noches. A siempre, como Dureño, agradezco que queríngan que nos salga. Estamos somos el instrumento para las bases navalas. Son instituciones del Estado que nosotros somos los administradores temporalmente. Pero en general, la base es una institución del gobierno, así que solo sirve como instrumento para completar nuestra tarea. Y si ustedes quieren venir 52 semanas por año, eso sería bueno. Gracias a todos ustedes, porque entre todos hacemos una cadena grande de servicio. Gracias por la oportunidad que nos da el criterio, que nos ayuda a organizar esta brigada. Y también agradecer a la doctora Norma Ivaldina. Y hay una persona aquí que es la persona que coordina esta brigada por un grupo de norteamericanos, la doctora Lara. Ella tiene a bien, pues, ayudar de esta forma. Y nosotros nos sentimos con la norteamericana. No podría ser posible. Gracias a cada uno de ustedes, Michelle, Michelle, Chris, Brianna, Eri. Y al doctor John Spomer, que ya son muchos los años que tiene de venir aquí a Honduras. Gracias, Francis, gracias por su gran labor que ha hecho de estar ayudándonos también con la traducción. Pero puede, para el grupo, podemos decir gracias para el grupo de millones y para su trabajo, para esta comunidad, nos encanta el Paraguay. Y a nuestro país. She'd like to thank us for coming to our country. Y por regalarle a sus niños, verdad, una bonita sonrisa. Y por regalarle a sus niños, verdad, una bonita sonrisa. Y espero que regrese muy bien a sus casas. She hopes that we can return to the same place. Y que regrese el próximo. And that we come back soon. Son bienvenidos siempre. You guys are wonderful, please. Gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por apoyarnos. Y aquí. Gracias por su apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias!